Mi nombre es Sebastián del Olmol y estoy representando a Cirano con un trago que se llama CiranoLog. O sea, consiste en azúcar, 20 centilitros de azúcar, monín de jengibre, dos cuñas de pomelo rollado, dos cuñas de limón, naranja y lima. O sea, esto se macera con un poquito de Bifiter 24 para que le dé un ácido. Hacemos una maceración rápida para que saquen los cítricos y los aceites esenciales. Ricor de melón midori. Hielo molido. Se lo revuelve rápidamente para que se fusione lo que es el azúcar con los líquidos. Se le añade un poquito más de hielo para que, en forma de decoración, unas hojitas comestibles. Unas hojitas de menta para dar la frescura veraniega. Tenemos un trago listo para tomar. Bien veraniego. Más información www.más.org.br Más información www.más.org.br Más información www.más.org.br Más información www.más información www.más.org.br Más información www.más.org.br Más información www.más información www.más información www.más.org.br Más información www.más 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 información www.más.org.br Más información www.más información www.más.com